Como era de prever, la Romería de Manilva en honor a Nuestra Señora de Fátima ha sido suspendida ante el estado de alarma en el que nos encontramos. Tanto el Ayuntamiento como la Cofradía de Manilva han querido mandar un mensaje de ánimo a la ciudadanía y ha recordado que el próximo año se celebrará como se merece. Una de las fiestas tradicionales que los manilveños celebran pasado el Ecuador de mayo es la Romería. En honor a la Virgen de Fátima comienza con su traslado desde la parroquia Santa Ana hasta la ermita San Adolfo en los baños de la Edionda donde se congregan decenas de personas para disfrutar del fin de semana. Ante el estado de alarma y condicionados por las circunstancias, las ferias y fiestas se están cancelando como en este caso la Romería, confirmado tanto por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Manilva y el Ayuntamiento de Manilva que siempre colabora en su organización. Aunque su cancelación era evidente, el objetivo de esta información tanto de la Cofradía como del consistorio es animar a la población para que el próximo año esta festividad se pueda celebrar como se merece, lanzando un mensaje de optimismo y paciencia. Según comentó el alcalde Mario Jiménez, las fiestas, el ocio y el entretenimiento pasan a un segundo plano. Ahora nos debemos concentrar en nuestra responsabilidad como ciudadanos, poner todos de nuestra parte y acabar con esta pandemia. El primer edil comentó que ya habrá tiempo para retomar nuestras costumbres y volver a la normalidad.